hola cómo están hola hoy vinimos de paseo el día está hermoso dijimos vamos a pasear y a mostrarle un poquitito a la gente un lugar que a nosotros nos encanta venir es un lugar diferente ok y es algo que nosotros le queremos mostrar yo creo que les va a interesar no porque bueno nosotros ya compramos nuestro porojón ustedes ya no saben para aquellos que nos siguen saben que ya tenemos nuestra casita con ruedas pero igualmente vamos a mostrarle otro estilo que son muy lindas es otra opción si ustedes no quieren un morojo pueden comprar una de estas bellezas que se ven acá hay cualquiera la verdad hay unas cosas hermosas aunque y le vamos a mostrar algunas porque es imposible mostrarles toda esta cantidad ustedes pueden ver acá atrás desde todo eso y si lo vamos a mostrarle todos no nos va a mostrar el año que viene pero vamos a ir mirando nosotros primero y vamos a tratar de agarrar una con diferentes comodidades no es claro porque no son cada una más o menos no son todas iguales son todas diferentes parecen por fuera que fuesen iguales pero no hay algunas que se pueden tienen garage otras que no otras tienen doble cama dos dormitorios vendría a ser otras no entonces bueno vamos a mostrar un poquitito de las más grandes a las más chiquitas estas serían las que las llaman bueno serían de arrastre no nosotros lo que decimos en las casitas las casas rodantes de arrastre o de tiro claro son dos tipos la de arrastre de tiro no una se llaman acá que fue o que son como éstas está ahí verdad que es amban esas se posicionan sobre la caja de la camioneta y después tiene las bumper pull que se llama acá que son los que se enganchan de abajo del paragolpes del frame que vendría a ser este estilo porque estos son van perfumes entonces la diferencia está en la altura y bueno ahí le vamos a ir mostrando bueno ahí entonces vamos a vamos a empezar con del lado de enfrente y que ser un poquito más grande vamos a empezar por la de la de la de la quinta rueda el fijo ok bueno empezamos bueno esta es la primera se llama sam piper sam piper esta es de 42 pies de largo estarían como unos 13 metros más o menos 13 metros de largo está muy bonita tiene dos puertas dos entradas dos extensiones que la hacen más amplia y bueno ya le dieron se metió esté entrando a apenas entramos es la cocina living room todos juntitos está muy bonito y el comodón tiene ventilador las luces ahí la idea está enorme y preciosa la isla acá y como dijo liliana la heladera que se va a abrir ahora hermosa 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 completa ahí está la cocina tiene horno tiene horno tiene horno y el precio es de 69 mil 70 mil dólares 70 mil pero es un año 2022 entonces este está muy bonita tiene la bacha acá que lindo mira tiene detalles me abrí la bacha así pueden ver ahí está la bacha que está tapado para que se haga más amplia la mesada la mesada ahí tenemos una chimenea eléctrica es muy bien y la televisión el comedor con una amplia vista y estamos acá en el primer cuarto con mucho lugar precioso está precioso una camita simple para uno un montón de lugar para guardar cosas mucho lugar vamos una segunda camita que esa se levanta esta se levanta por si solamente se ocupa una cama se levanta y acá queda un sofá que no sé si se hará cama también ahí se levanta ahí se traba ya en la puntita claro y el sofá mucho espacio si la verdad que si y este que es un baño me imagino ah acá tienen un baño bueno no hay luz un baño no hay luz no hay nada de luz y acá está la otra puerta la otra puerta que sea doble se entra al baño la otra puerta se entra al baño eso es para no ensuciar si quieren ir al baño están en una playa para no meter arena entran a esa puerta y van derecho al baño y esta es la parte de enfrente tres escaloncitos ah lavarropa y secarropa lavarropa y secarropa con razón el precio perdón que me paso así pero bueno si no porque no acá no hay luz y la única ventana es esta que acá queda o la que está atrás de la no hay ahí no? atrás de la cama si si hay no es el respaldo mirá pensé que era una ventana no ve? no quiero hacer sombra y ahí está la cama que es una queen creo que es de dos plazas el lavarropa el lavarropa televisor y el placar el placar que si no me equivoco esto se corre así y ahí tenemos el parque que también es re amplio muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo y ahora le vamos a mostrar el baño el baño también es una belleza mejor que la que tengo en casa jejeje miren lo que es esto que locura con su gachita hello jejeje bueno bueno ahora nos vamos a la próxima a la próxima bueno acá estamos en otra esta es una fusión de 43 piedras todas tienen todo todas todas esta tiene una sola salida una sola disculpen una sola apertura tiene dos puertas también sí también tiene su todo tres ruedas está grandecita la cosa y vamos a entrar entramos como siempre por ahora al living al living al living o la sala sofá de cuero reclinable en frente del televisor la chimenea la chimenea televisor muy bonito y ah no esta también se abre para afuera esta parte también se abre o sea que tiene tres aberturas después tenemos la cocina preciosa más o menos mismo sistema se levanta acá tiene tiene la bacha bastante lugar de store de guardado muy linda tiene horno tiene el horno esta está en 77 mil desde el año 21 y la heladera miren la heladera voy a correr un poquito para acá atrás para que puedan verla cuando la abra muy bien muy amplia muy bien también creo que es de a gas y eléctrica la heladera y estas son las que tienen como y arriba me parece que hay una camita escondida debe ser para para el para el invitado no querido ah porque acá tiene un baño mirá ah ok un baño y esta parte vamos a empezar pará 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 y esta acá es el garage prácticamente es el garage acá traes las motos hay un eh vehículo de de recreación mirá y no no quiero mentirles pero me parece eso se baja no? eso baja y se hace sofá son dos sofá o una cama grande una cama grande esas puertas de esos se abren y se bajan la parte de atrás es más es más si no me equivoco también arriba hay otra cama más o sea es enorme esto sí porque yo creo que eso queda como la que la otra se quedan los sillones y si querés eh bajar la cama o no cerrás los sillones muy bien también con su televisor también acá y este tiene dos lugarcitos para guardar cosas y un baño chico ok chico pero suficiente como para para que sea cómodo ahora pasamos al master tres escalones de nuevo porque es un una quinta rueda entonces esta esta es la parte de arriba una cama grande tenemos una esta es una king ok hasta la parte de abajo hasta la parte de abajo aplacar y al no tiene no tiene el lavadero no no tiene las conexiones no no bueno este no tiene el lavadero y ese es el baño muy lindo la verdad que sí muy lindo la ducha chiquitito chiquitito este con otras comodidades diferentes como le dijimos todos tienen diferentes comodidades y y bueno vamos a ir mostrandela a veces no solamente depende del tamaño a veces son chiquitas ves como la nuestra por ejemplo es más compacta pero tiene tiene más o menos lo que lo que necesita estamos un poquito más apretaditos pero a veces es como un departamento apretadito está bueno esto es como un departamento bueno este es el control de todo acá y bueno bueno muy lindo vamos al próximo ah creo que no vamos a la próxima me parece que vamos a mostrar solo para que tengan la idea los lugares que tienen desguardado en la parte de afuera claro porque si bien adentro son amplias todas afuera este tipo tiene mucho espacio de desguardado este tipo de empezamos por este me pego la cabeza y arriba mira wow esto va de un lado al otro y acá tenemos la batería ahí tiene una sola si una sola batería dos baterías y acá tenemos más espacio para guardar cosas y ahí abajo tenemos el generador eléctrico esa combustible una buena marca me acabo de romper el el oído y acá están las garrafas dos garrafas de 10 kilos cada una o 10 libros no se bueno y ahora esta es la parte de atrás del calefactor el monstruo y esta es el encuestado enorme el monstruo este bueno todas tienen mucho espacio para guardar la verdad todas tienen mira esta también esta es la que está al lado muy linda pero más o menos todo así es sí todo así es bueno vamos a la próxima vamos bueno acá estamos en otra que se llama rockwood esta es un poquito más chica voy a empezar con la parte de afuera de 36 pies de largo y los espacios que hay acá vamos a abrir acá bueno que en realidad todas estas puertas que están de afuera son prácticamente lo mismo acá tienen oh mirá tienen los esposos que son eléctricos no es a mano batería muy lindo muy lindo no porque si le abrimos todas las puertitas ahí la dejo que no traba traba son las dos juntas esta es de lado a lado también enorme la cantidad de espacio que hay y bueno y allá hay otro más bueno y del otro lado también tiene sí de todos lados tiene entramos a esta y volvemos a entrar al living ok a mí particularmente no me gusta las que vienen con las sillas así me gustan las que tienen las butaquitas o eso porque esto se mueve no sé si las atas no las acuestas lo que es lo que hacen para que no se vayan a caer pero se me hace que en una vuelta no sé me gustan las que son con una butaquita fija fija tenemos acá la televisión el fireplace en la chimenea ok ok y los estantes hay horno que me encanta eso también el horno estufa y este es un modelo 2020 tan especial creo a 34.495 mira 35.000 dólares 35.000 dólares la heladera está muy bien diseñada parece un mueble más es diferente es como la nuestra que es más que suficiente oh sí más que suficiente el tamaño si muy lindo ok y esta es totalmente diferente vieron que les dijimos que les iba a ir mostrando diferentes me voy a correr un poquitito para allá así pueden entrar acá tenemos dos camas planta baja y primer piso esta la de abajo dos personas no? porque es como un tamaño sí dos personas una plaquita como nosotros sí y después tenemos acá arriba también y bastante lugar de guardado bastante lugar si como placar y y ahora pasamos ventilador también aire acondicionado todo chiche y acá tres escalones de vuelta como es un fifth wheel una quinta rueda tenemos una cama king un placar y acá es una entrada para el baño abrimme una puerta negra de ese lado porque si no no entra Luis no pueden ver acá ah está lindo y la como será esto? está trabada me parece ¿está trabada? sí, creo que está ah no y ahí está la puerta escorrediza y ahí está la ducha muy lindo la bachita está cómoda sí, está un poquito oscuro disculpen por la luz pero es lo que hay es que no están conectadas entonces es como que es con la luz del día y bueno y bueno listo 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 vamos al próximo bueno acá vamos a empezar con la de bumper pole la que se tira de abajo esta me dice Juan se parece grabar esa porque la verdad que se ve fea bueno sí no se ve muy linda de afuera pero tiene tantas ventanas que me da la impresión que adentro está hermosa esta mide 41 pies de largo es enorme wow doble puerta tiene el costado tiene una iluminación que bueno a mí me encanta cuando son niños a ver vamos a empezar ya empezamos ya empezamos diferentes se empieza con la cama mira esta es la parte de la cama wow acá miras todo eh si precioso todo lavarropa secarropa lavarropa y secarropa miren increíble placar todo esto en el este será el máster calculo yo claro si mira y tiene escalera acá tiene escalera de primer piso o el primer piso nunca había visto una así eh acá miren agachado se entra pero bueno y otra de este lado otra de este lado muy linda muy linda muy linda lo que me gusta es que hay mucha luz mucha iluminación nosotros dijimos vamos a mostrarles diferentes estilos así que este es totalmente diferente mira preciosa ah esta es la entrada como la entrada principal vendría a ser porque si no allá entras al dormitorio acá está el baño por favor vamos a mostrar el baño primero bueno y luego venimos de allá y este es el baño es un baño poderoso eh miren que grande que belleza y ahora wow super común wow televisor muchas ventanas ok empezamos con la mesa una mesa para cuatro personas tranquilo común dos sofás individuales un sofá grande para tres personas una vista impresionante las cosas estas hermosa miren hermosa la verdad mucha luz televisor 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 chimenea lindos detalles tiene si miren ah mira que lindo la canilla miren la canilla que linda que está todo está lindo que saca esto muy lindo y esto es bárbaro para poner los platos la heladera, horno, microondas esta está a 50 mil si esta está 2022 claro pero es 2022 50 mil dólares 50 mil dólares y la heladera abrimos la heladera amplia, grande, enorme una belleza una belleza con su freezer abajo que son re grandes son grandes muy lindo muy lindo bueno cortinas muy lindo muy lindo muy lindo está lindo que hermosa me encantó vamos a la próxima bueno vamos a presentarle otra que también es bumper pool este estos son las garrafas de gas que son dos esta es una Pioneer Pioneer de 29 pies de largo año 2021 2021 gracias de nada usted se lo merece pero no todas las veces no gano una no gano una ok empezamos un sofacito que creo que si eso se levantará o se correrá para afuera tiene algo no quiero hacer cosas no quiero enveje o capaz que sea un lugar para guardar cosas de cuero estas son las que me gustan a mi para sentarnos ¿cómo? estas son las que me gustan a mi para sentarnos ok un sofacito de cuero es más chiquito esto hay menos espacio tenemos la mesa ahí la tenemos Liliana en el medio es más chiquito hay menos espacio pero miren el precio es un 2021 y el precio está en 15.000 dólares o sea es más chiquito pero el precio baja bastante claro y si no porque estamos hablando de 50.000 claro la cocina la cocina horno la bacha esto no sé qué es pero bueno pero si está para algo para algo debe ser me voy a correr para acá y acá dos camas una camita ahí otra camita acá también amplia tranquilamente pueden dormir dos personas acá en cada una de estas y el baño bueno de nuevo les pido disculpas si no se ve muy bien pero no hay luz ahí está la ducha ok y la bacha acá con su espejito y acá está el dormitorio principal y ahora la galerita es como la nuestra también chiquita chiquita sí venen nena porque acá estamos muy chiquito esto y no puedo mostrar porque si no no ve nada acá está también de gas y eléctrica son cómodas y ahora pasamos al master al dormitorio principal que es una queen con sus lugares para guardar cosas está linda está linda la verdad está linda y el precio bastante accesible bastante accesible y ahora vamos a pasar a la de atrás que esta es una de 30 pies de largo 2019 se llama Malar o Malar 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 ahí esta sería como la puerta principal y acá acá entras derechito al dormitorio ok que también es una queen prácticamente es igual o de dos plazas prácticamente la parte de acá para guardar cosas es igual que la que vimos anteriormente y de acá pasas ya al comedor también butacas de cuero ok muy lindo este es el bañito este es el bañito acá tenemos un poquito más de luz lindo mirá el espacio que tiene al costado y todo vamos a ver ahí vemos un oro el espejito el espejito un lugar para guardar cosas ahí y esto como se abre ahí una industria bastante amplia, grande si esta no tiene horno o si? si, si tiene horno pensé que no, mirá pensé que era como el microondas ok acá tenemos storage y esa me parece que era la televisión se esconde la televisión de atrás ok y ahora pasamos a la cocina donde Liliana les va a explicar bueno no hay mucho para explicar descubrí que este es el horno pensé que era un microondas como tenemos nosotros microondas abajo bueno microondas y la heladera chiquita esta esta en 19.500 es una 2019 19.500 y la heladerita también no me llego bien para abrir la heladera a veces ah, es igual que la otra esta linda esta linda y la salida de escape bueno ahí vamos a ver otra ya vamos a empezar a achicar los tamaños sí, la más chiquita bueno vamos a ir a la próxima esto es una Grey Wolf Limited una Cherokee Grey Wolf de 33 pies de largo está muy bonita tiene una puerta que es de vidrio y y y entramos al living este debe de ser el living su fireplace para guardar el whisky jejeje el este televisor chiquito sofá la el comedor como tacos y acá está la cocina también microwave y horno una heladerita linda para guardar las cosas storage y esa es el baño y una puerta para como digo yo para no ensuciar tener en el baño entras acá con los pies sucios y no entra dentro de la casa y lo lindo de esto es que tiene dos camitas más una ahí y una de arriba muy linda la verdad y la otra cama que es y la cama del jefe o de la jefa como ustedes quieran y dice, uy mira los pelos que tengo tengo todos los pelos parados no me dijiste nada y nadie le dijo nada por dios vos me dijiste estoy bien yo te dije está como siempre ay dios mi y bueno muy linda para que quiero enemigos si me casé y mucha iluminación me gusta mucha iluminación bueno vamos a la próxima vamos porque mi pelo ya no tiene arreglo no te preocupes por eso y esta es un poquito más chiquitita esta es una yaico de 25 pies de largo del año 22 dijimos el precio de esa si si, si la grabé esta es más chiquitita mucho más chiquitita acuérdense esta la cama acuérdense más o menos para que hagan sus números porque acá todo es de en pies y pulgadas un pie son un poquito más no un metro es un poquito más de tres pies y medio alrededor de tres pies ok esta es de 21 son más o menos serían como 7 metros de largo este es el baño también bien amplia la ducha está bien amplia muy cómoda está cómoda igualmente si, hay lugar para caminar si, pero está bien cómodo también tiene hornito esta es del año 22 y esta es de 20.500 ahí tienen y si quieren ahí tienen también el código tienen bastante espacio para guardar mirá para las cosas de la defensa la heladera la heladerita bien grande muy lindo muy lindo la verdad que sí cocina tiene tres tres hornollitos muy lindo y bueno adianchi y bueno ahí vamos a ver una más chiquita a ver si podemos encontrar una más chiquita así le mostramos y ya como para que tengan la idea si bueno acá tenemos otra que también es de 21 pies de largo son 7 metros kingsport se llama esta tiene acá la garrafita de adelante bumper pool también como estamos haciendo por esta lo que tiene que al ser tan chiquita ya no tienen casi espacio de guardado como la nuestra no tiene tantos espacios porque están muy chiquitas si pero más que suficiente si nosotros metemos todo en el RV ah bueno si no la nuestra estamos más que felices bueno empezamos entrando por por todo lado porque acá en el medio esta es la cama ok que es bastante grande la mesita del comedor la cocinita ya la cocinita ya más chiquita la cocinita ya más chiquita las hormallas verdad y el precio también es muchísimo más chiquito 12.500 dólares 12.500 dólares para una persona para una pareja ah no una pareja con dos hijos tranquilamente puede estar muy cómodo una familia tipo de 4 y con un precio bastante 12.000 dólares aceptable digo yo no y acá tenemos una heladerita y el baño que el baño también es bastante amplio no tiene nada pero es amplio es cómodo eso es cómodo es cómodo es lo que estábamos buscando nosotros te acuerdas cuando buscábamos la nuestra yo lo quería que porque hay algunas vamos a ver si encontramos alguna para mostrarles que directamente cuando uno se baña o sea moja todo porque no tiene la división acá si en esas son las que son vans si son muy chiquititas si pero este está muy cómodo la verdad que si y me gustó esto de las camitas para los chicos mira si no para mi está hermosa esta también muy bien muy bueno en precio y en tamaño por el tamaño que tiene está cómodo bueno ya ven que hay una cantidad impresionante de diferentes tipos modelo tamaño diferentes formatos diferente todo lamentablemente no les podemos mostrar todos y todavía continúan por allá y después de todo eso están los colectivos que son grandes y después de eso están los monohomes chiquititos con motores y después de eso es enorme el lugar este si pero igualmente voy a ver si veo uno que te digo yo que parece un huevo esas que son las plateadas las plateadas ahí esta hay una si quiero verla adentro porque me llaman la atención se ven re feas de afuera le digo Juan me da la impresión cuando la veo de que son calurosas como que me encierran adentro de un tanque no se una cosa y son re caras y son re caras pero ellas tienen el formato viejo en lo que es si no no yo las miro y me parecen feas pero bueno vamos a ver que tan cómodas son adentro esta acá ahí esta vamos a ver que tal esta todas estas AirBee son usadas eh bueno finalmente encontré una que pude abrir la puerta esta es una Airstream de 31 pies de largo tiene un aire viejo hecho pero está muy cómodo adentro y tiene mucho nivel en lo que es por ejemplo las ventanas vean lo que son las ventanas estas esta linda y se abren bueno no se como se abrirá esto pero bueno vean el televisor acá miran un poco cada uno miran un poco los que se sientan allá después se cambian los que están sentados acá se pasan para allá y miran es cómica mi mujer no pero el televisor está mal puesto acá es cómica mi mujer pero eso para verlo acá de sofá tiene hornito mira el precio que tiene 2017 si es la calidad que tiene esto esto es una calidad 107 mil dólares esta es la calidad como le dije miren lo que es esta ventana tiene esto que no se para que será ni se como se abre no lo quiero tocar porque si me están cobrando esa plata me imagino que el que rompe paga el que rompe paga rompe pincha cuelga paga y voy a intentar dejalo 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 lo hace cuanto pero no tiene una calidad la calidad que tiene para que no entre frío la insolación debe estar bueno yo no pongo el precio si no no pero yo digo vimos otros con un precio si un colectivo lo compras con esa plata claro no me parece lo suficientemente cómodo para este precio digo yo no? la heladera es como la regular nada especial aprieta botoncito ahi esta ahi esta para poner los condimentos muy bien acá para guardar cosas placar y esa es la ducha ah la ducha la ducha sola y el baño que va a estar acá si la verdad que las ventanas no 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 esto es lo que tiene la forma en que lo lo han hecho es para que aprieta cero no eh si no se si vale esa plata pero bueno ahi esta Lili no lo compras no Juan tampoco ah no y después de esta encontre la de mis sueños con esa me voy sola ya no necesito que después me lleve a ningún lado o sea que ya esta planificar planificando divorciarse de mi no no divorciarme tampoco tampoco seas extremista pero mira esta la engancho en la bicicleta no me dejas un minuto de alegría esta la engancho en la bicicleta y me voy mira mira lo que es esto hermoso esta 2017 2017 la garrafa si la garrafa la batería 2017 mucha comodidad no esperten doble puerta bueno te puedo llevar tiene doble puerta yo entro por acá vos entras por el otro lado mira tiene nada no no que estoy mirando el precio oh 14 mil dólares por esto pero tan chiquitito como que miren lo que es el precio te llevaría pero acá me entra el bolso de ropa y nada más no no acá tiene que haber más lugar a ver abre ahí a ver ese si puedo en la cocina mira que linda que está y abrir la heladera ah atrás abrí la heladera 14 mil dólares por esto no 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 igualmente me parece un poquito cara pero pero claro esto lo dejas en cualquier lado imaginate si así te la fanan porque esta te la pone en el hombro y te la llevas muy linda la verdad esta linda si totalmente diferente no me imaginé que acá tenía la cocinita nunca la había visto muy linda y esta chiquitita de acá atrás a ver creo que ya vamos terminando para no hacer un video si si esto va a ser enorme y esta es de 15 pies de 15 pies 16 pasá vos porque no creo que entremos los dos ah bueno este no tiene cama hay que hacerla todos los días ah baño y ducha no está bien bueno ve este era lo que a mí no me gustaba ves que cuando te bañas mojas todo ahí que esté la ducha ahí no me gustaba prefería que sea re chiquitito pero que esté separado y el hacer la cama todos los días bueno todos los días hago la cama porque suena mal sino todos los días hago la cama pero esto de tener que sacar la frazada o la frazada poner la frazada el colchón levantar la madera ponerla allá allá eso como que no tenía muchas ganas de hacer eso y mira que mira el precio también 16 mil dólares una 2016 tampoco es tan barata y esta debe tener la cocinita atrás como la que vimos recién me imagino yo me encantó eso si también mira ahí tiene un televisor está linda ¿no? la verdad que está linda la derecha la derecha la derecha para una parejita ¿no? para una parejita más joven jóvenes más jóvenes porque yo acá no me veo y bueno y bueno creo que lamentablemente los vamos a tener que dejar aunque ya no vemos algo en el camino que nos llame la atención si eh yo creo que hasta acá es todo me parece pero si llegamos a ver alguna otra cosa le mostramos porque esta por ejemplo yo no me las imaginaba ahora crucé y mirá que linda que está vamos a mostrársela esperamos que le haya gustado la información que le haya gustado lo que mostramos y bueno y listo listo y ahí nos vemos en el próximo video no se olviden de poner un like que es necesario gracias desde ya para que pueda difundirse más este video y también este bueno si quieren dejar en los comentarios si van a los al segundo video nuestro para aquellos que no nos conocen mostramos otro estilo entonces bueno pueden dejar en los comentarios saber cuál les gustó más a mí particularmente me gustan los ojos ahí nos vemos gracias chao chao ya nos habíamos despedido pero también le dijimos que si veíamos algo lindo en el camino se lo mostrábamos miren lo que es esto esta es una heavy dure todo terreno miren lo que es este pedazo de hierro que tiene acá para enganchar no sé dónde miren lo que es esto miren lo que es esto el frame que tiene aquí sampaFO suelta los apretarlo salir sale la parte fuerte adentro ahí está miren y este acá que esto que bárbaro que bestia esto por dios pero me lo he dicho revive bien pero miran esto Impresionante Pero mirá Mirá la parte de la suspensión de abajo Esto es todo heavy duty Mal Las ruedas que tiene Mirá Hermosa A ver cómo es esto Cómo abrimos acá Uy qué linda Bueno empezamos con la cama Esta es una King ¿no? No, es dos plazas Queen Muy cómoda La cocinita Y no está mal el precio 36 mil Va 37 mil 2021 Pero muy linda está Muy muy linda Miren lo que es esta Ese es el precio Televisor Baño, ladera Completa Cuerina Esta se hace cama también Muy linda la terminación Ah se aprieta botoncita Mirá Muy linda Mirá cómo se cierra Mirá las luces Rayos, luces, detalles La verdad que Un chiche es esto Con ladera Hasta con agua Y el baño Si la mesa se baja Mirá Se baja y se hace cama Ahora muestra Esto no sé qué será Ah un disuayo Mirá para lavar O secadora O algo así Mirá Ah para Es un lavarropa Un lavarropa Mirá Es un lavarropa Mirá qué lindo Esto sí que está completo Completo Hasta la maderita abajo Muy linda Vamos para tirarse La puerta Mirá lo que es la puerta Mirá Mirá de Hermosa De metal De aluminio Es así que nunca habíamos visto ¿No? Hermoso La verdad que es muy detallado La bolita del baño Oh my god Que está bonita esta Y con esta Puedes ir a cualquier lado Porque está bien alta Ajá Cocina Y vamos a darle esto Ah sí Tres hornallas grandes Es Es largo Yo no lo defraudamos Te decía de la mesita Que esta se baja ¿Ves? Ahí tiene Se baja y se hace cama A ver si se puede ver Ahí está Se baja La verdad que es preciosa Me encantó esta Muy linda ¿Y de qué medida es? 25 No es muy grande Mosquiteros por todos lados Sí No es muy grande Pero está muy linda Hermoso Muy linda Bueno Ahora sí Los abandonamos Ahora sí nos despedimos Ahí nos vemos en el próximo video Y no se olviden de suscribirse Por favor Leito para arriba Que ya casi estamos Al final Ya llegamos casi a los mil Ya, ya, ya Necesitamos de su ayuda Contamos con ustedes Gracias Ya nos vemos a poquito Nos vemos Bye